Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto poderlos saludar de nuevo en estos videos. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a hacer un video acerca del uso y el acomodamiento de los utensilios en la mesa o la etiqueta, como le llamamos, de una mesa informal. Así que acompáñenme a ver cómo colocamos cada uno de estos utensilios. Muy bien chicos, estamos listos entonces para preparar nuestra mesa. Vamos a tener nuestro espacio disponible, que es nuestra mesa, para colocar cada uno de los utensilios y presentar nuestra mesa para una comida informal. Lo primero que vamos a hacer es colocar un mantelito o un individual. Este puede ser de diferente forma, puede ser de diferente forma ya sea rectangular o puede ser en forma de óvalo. No importa la medida o la forma que tenga este mantelito o en su igual. Luego colocaremos nuestro plato base, que puede ser un plato redondo, puede ser un plato cuadrado o puede ser de cualquier otra forma. Puede ser también de diferentes materiales. Eso va a depender de lo que nosotros tengamos en casa. Nuestro plato base nos va a servir para colocar y presentar cada uno de los platillos que vamos a comer en esa ocasión. Luego colocamos nuestra servilleta, que tiene que ser una servilleta de tela. Esta puede ser doblada simplemente en cuatro partes, en tres partes o puede ser decorada como en este caso se presenta en esta comida. Luego vamos a hacer la colocación de nuestro vaso y nuestra copa de vino. Nuestro vaso para agua y nuestra copa para un vino. Van en la parte superior del lado derecho de nuestro mantelito o nuestro individual. La copa de agua colocada justamente a la par de la copa para vino. Luego vamos a colocar nuestros cubiertos. En este caso colocaremos el cuchillo que va siempre colocado en los dientes, viendo hacia el lado derecho. Luego colocamos una de las cucharas pequeñas que nos sirve para el té o para el postre o para el café. Luego colocamos nuestra cuchara que va pegado hacia el mantelito y va viendo hacia la parte de arriba. Lo siguiente que colocaremos será nuestro tenedor, que este es un tenedor para carne. Y luego colocaremos el tenedor, que es un tenedor para ensalada, que utilizaremos en este momento. Bueno, esta es la presentación de una mesa informal. Es la forma en que colocaremos cada uno de los utensilios utilizados durante esta comida. Muy bien chicos, vamos a ver entonces algunos aspectos bastante importantes que se deben de utilizar mientras estamos en la comida. Lo primero que vamos a hacer es mantener nuestras manos, solamente de las muñecas para acá a la hora de comer. Mientras no estemos comiendo, esta es la posición o podemos colocar nuestras manos en la parte de abajo. Nunca colocar los codos en la mesa o hacer esta posición mientras se está comiendo, porque se considera de mala educación. No es algo correcto o algo permitido dentro del uso de la etiqueta en la mesa. Muy bien, vamos entonces a ver lo siguiente. Cuando nosotros nos sentamos debemos tratar la manera de que nuestro cuerpo esté sentado cómodamente, pero también que el respaldo de nuestra silla esté detrás de nuestra espalda. Nunca sentarnos para no sentirnos incómodos en un espacio que quede entre nosotros y la silla. Entonces lo primero que hacemos es tomar la servilleta y cuando la servilleta tiene un doblez, la desdoblamos correctamente y hacia un lado de nuestro cuerpo la colocamos sobre nuestras piernas. Algunas personas utilizan la servilleta para cubrir su ropa mientras comen. Eso no se considera de mala educación o no se considera de una forma correcta. Otra cosa es que mientras estamos en una comida debemos de procurar que mientras tenemos un bocado de comida en la boca no podemos hablar, no podemos hacer uso de la conversación, pues también se considera algo incorrecto. En la etiqueta debemos de hablar mientras no tenemos comida y tratar la manera de seguir la conversación que se lleve en mesa. Nunca se debe de hablar cosas que no conllevan o no se deben hablar situaciones, ¿verdad? Que puedan poner en discusión o en evidencia a algunas personas. Entonces vamos a ver algunas cosas importantes, estos son tips, ¿verdad? Que tenemos para la hora de la comida. Entonces los cubiertos se utilizan de afuera hacia adentro, es la forma en que tenemos. Otro tip es mientras se nos pasa alguna sopa o un consomé que se vaya a tomar en ese momento, la cuchara, ¿verdad?, al tomarla se sorbe suavemente la sopa. No se hacen sonidos extraños, ¿verdad?, mientras se toma la sopa. No se jala con fuerza, sino que se trata de la manera de llevar la cuchara cerca de la boca y sorber la sopa. Otra de las cosas importantes es el uso de los cubiertos cuando hemos terminado. Mientras terminamos y colocamos en esta posición los cubiertos, ¿verdad?, en forma horizontal, el tendedor como el cuchillo colocados en esta forma, nos indican de que la comida para nosotros estuvo excelente y fue agradable haber probado los platillos en ese momento. Cuando colocamos los cubiertos en cruz, estos cubiertos nos indican que estamos atisfechos con la primera parte de la comida y se puede seguir con la siguiente parte de la comida. Cuando los cubiertos se colocan en esta forma, en forma vertical, ¿verdad?, tanto el tenedor como el cuchillo, esta forma nos indica que hemos terminado nuestro plato, ¿verdad? Entonces, son formas que nosotros debemos de aprender. A veces somos invitados a alguna reunión, alguna comida, o simplemente vamos a un lugar donde nos sirven todo este tipo de utensilios y debemos saber cómo utilizarlos y cómo colocar los cubiertos también. Mientras vamos comiendo en el proceso de la comida. La copa o vaso de agua, ¿verdad?, es específicamente, se toma antes de la comida, ¿verdad?, es lo primero que nos sirve y es lo primero que se toma. Luego, ya sea una bebida como lo es el vino, que es un aperitivo durante la comida, o puede ser también alguna otra bebida que no contenga alcohol. Este tipo de bebidas, ¿verdad?, son las que nos sirven para ir digeriendo nuestros alimentos. Entonces, espero, chicos, que esta información y estos tips que les dimos puedan servirles a la hora de ustedes poder ayudar en su casa también a colocar los instrumentos o utensilios en la mesa y también que a ustedes les puedan servir a la hora de que sean invitados a una reunión que sea informal. Les agradezco y espero verlos muy pronto y presentarles otro video más. Gracias, chicos.